Esto es todo lo que vendrá en la nueva temporada de Warzone. Nuevo mapa Bondel tendrá como modalidad resurgimiento. Battle Loyal Aligual, este mapa estará disponible para DM-7. Un nuevo guild subterráneo para mapa Bondel no se espera. Nuevas recompensas Seaskins para DMZ, al mismo tiempo agregarán clima dinámico. Una nueva troca que podrá ir por el agua y tierra de 4 pasajeros. Nuevas armas, esta es una tipo Makana, un Rifle Tempus Razerbeck, una ISO 45 subfusil. El protagonista de esta nueva temporada es Nicto, un operador del Warzone 1. Tendremos la última raid que tendrá como recompensa un nuevo aspecto para Pharah. Y Sanami, un paquete de operador disponible para una nueva operadora. Nuevas recompensas para esos que les gusta rankear tanto en Battle Loyal como en multijugador. Nuevos niveles de prestigios, ahora el nivel más alto será 850. Al llegar a este prestigio nos recompensarán con un proyecto de arma exclusivo. Y se puede observar que tendremos un nuevo aspecto de Ghost y una nueva operadora.